Así yo pudiera Retener el tiempo para que esta noche no pase jamás Así yo pudiera poder expresarte Decirte lo mucho que en mi vida está Te llevo tan dentro, te siento tan mía Que es un imposible poderte olvidar Le diste a mi vida, esa fue perdida Y con tus caricias la felicidad Es que tengo miedo de quererte tanto Que si te perdiera mi muerte vendrá Cuántas veces pienso llevar mi destino Andar los caminos sin poder hallar Un cariño santo, un cariño bueno Que llene a mi alma de tanta ansiedad Hoy al encontrarte, lo encontré a mí mismo Y ha vuelto la calma a mi soledad Si tú comprendieras cuánto yo te quiero Que me desespero cuando tú no estás Te juro mi vida, tengo tanto miedo Que si te perdiera mi muerte vendrá Ah, si yo pudiera detener el tiempo para que esta noche no pase jamás Ah, si yo pudiera poder explicarte Decirte lo mucho, decirte lo mucho que en mi vida, que en mi vida estás Te llevo tan negro, te siento tan viva Que es un imposible poderte olvidar Le diste a mi vida, esa fue perdida Y con tus caricias la felicidad Es que tengo miedo de quererte tanto Que si te perdiera mi muerte vendrá Es que tengo miedo de quererte tanto Que si te perdiera mi muerte vendrá Gracias por ver el video